Estaba lloviendo fuerte Cuando llegué a tu ventana Y no sé ni qué hora serían Pero era de madrugada El cielo estaba nublado Tronaba y relámpaleaba Y yo no sé ni cómo entré Pero llegué hasta tu cama Un relámpago al hombro Para mirarte tu cara Estabas bien dormidita Y despertaste asustada Y ahora sí traigo con queso Para los quesadillas chiquititas La Mareña Algo querías tú decirme Pero yo no te dejaba Estaba tragando a besos Que hasta me desesperaba Ya no te importaba nada Pasará lo que pasará Cuando dejó de llover La noche ya se había ido De tanto amor que te di Hasta me quedé dormido Vámonos casando pronto Tú sabes por qué lo digo No te importaba nada No te importaba nada Un te know Una fe